Chef, bueno pues tuvimos la oportunidad de platicar contigo dentro del programa El Mundo del Retail, precisamente hablando de Abastur 2013, pues ya llegamos, ya estamos aquí en Abastur 2013, ¿cómo va todo? Pues muy bien, el primer día siempre el más tenso, hay que estar todo listo, abrir ahora, la inauguración a tiempo, que lleguen los invitados especiales, que todos los box de los concursos estén en orden, probar estufa, prender las calderas, checar que todo esté caminando para que lleguen los concursantes, pues a medirse, ¿no? Claro. Y a medirse unos con otros, ¿no? Entonces es muy tenso el primer día siempre, pero afortunadamente ya llevamos más de la mitad del día y todo está caminando muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo se perfila todo en este primer día? Pues la verdad es que en el recorrido de la mañana y ahorita estar viendo trabajos terminados, me agrada mucho ver el nivel de competencia que se está midiendo ahorita en este 2013, es muy agradable ver en el Maya que están sacando sus esculturas, el nivel que se está teniendo, nosotros no degustamos porque hay un grupo de chefs pasteleros expertos en esta parte, ellos ya hicieron la degustación de todo lo que son los postres, el pastel de chocolate, el helado y el postre al plato, ya hicieron su degustación, ya hicieron su calificación de este primer día, pero nosotros lo que vemos son las esculturas y la verdad es que se ven cosas interesantes. Del lado del Olmeca, también están presentados de temprano sus figuras de mantequilla que están espectaculares, la verdad, es la primera vez que el Olmeca que de esculturas de hielo tenemos la oportunidad de meter muquimono, de meter figuras de mantequilla y la verdad es que qué gusto ver que siempre hemos tenido mucho muy buen nivel en todo lo que es el hielo, pero ver el nivel que ahorita hay en mantequilla y en muquimono, la verdad es que me tiene muy contento ver que hay tanto profesional que todavía sigue haciendo este trabajo tan fino y tan siempre de buena vista para la cliente, para la gente. Claro, y además, obviamente, las técnicas de trabajo en hielo con mantequilla y frutas es totalmente distinta. Sí, no, cada una es distinta, o sea, el tallado, independientemente de que ambas se tallen, algunas se esculpen, otras se alizan como sea, cada una son esculturas distintas y que para dos profesionales estén exhibiéndose y estén haciendo estas técnicas, está muy padre, está muy bonito ver a tanto profesional, joven además, porque hay muchos profesionales jóvenes, y eso quiere decir que estamos por el buen camino porque son técnicas ancestrales ya de mucho tiempo utilizadas, muy viejas, pero sin embargo, que los jóvenes las sigan utilizando, definitivamente quiere decir que esta parte bonita de la gastronomía, de las esculturas de pan, en el caso de Tlaxcali, de hielo, de mantequilla, de chocolate, sigue siendo la boga para una buena decoración de un buffet o de un buen restaurante. ¿Viste mucho una escultura, ya sea de hielo, de mantequilla, de fruta y verdura? Sí, ¿viste mucho? Sí, viste mucho, mira, la mayoría de los hoteles, en principal en playa, que viven mucho de buffets y todo esto, pero también en ciudades que tenemos oportunidad en nuestros establecimientos de hacer un buffet, definitivamente, qué bueno que haya un buen sazón en el platillo, que se vea un platón espectacular, pero sin decorar el buffet, sin tener estas piezas artísticas de decoración, como que desluce el buffet, entonces, que haya profesionales que se dedican a esta parte de esta manufactura, de este artista tan plástico, difícil de hacer, porque es muy perecedero, no te dura como algo con yeso o algo con acrílico, sino que te dura muy poco tiempo, el hielo es de 4 o 5 horas máximo, la mantequilla puede durar a lo mejor una semanita bien guardada, pero hay que estarlo retocando, y así, ¿no? El muquimono también es de algunas horas, entonces, la verdad es que todavía hay gente que se permita hacer esto sabiendo que tiene un lapso de vida muy corto, la verdad es que es de mucho orgullo, yo como profesional, algunas cosas sé hacer, otras no las sé hacer, pero yo como profesional, la verdad es que me estoy muy orgulloso de ver a tantos colegas que le siguen pegando a estas técnicas, ¿no? Oye, chef, ¿hay alguna temática dentro de las esculturas, tanto de hielo, mantequilla, muquimono, digamos tradicional, o es totalmente libre de la imaginación? No, en particular en este concurso siempre damos un tema para que se desarrolle, ahorita al haber hecho las tres técnicas juntas en un solo certamen, sí decidimos que los equipos ellos escogieran su tema, ellos por ahí estoy viendo un conejo de Alicia en el país de las marías en la mañana, ahorita que va a haber la terminación de la figura de hielo, pues seguro va a ser algo temático con Alicia, y el muquimono que lo están haciendo en la mañana seguramente también, entonces cada quien toma su tema y de ahí se desarrollan las tres figuras, ¿no? Normalmente siempre damos tema, pero en esta ocasión por la dificultad que le imprimimos un poco a este concurso, pudimos, tenemos la oportunidad de dejar los que ellos se desarrollen y la creatividad está impresionante, impresionante, la verdad es que es padrísimo. Y además el tema de Alicia en el país de las maravillas es muy buen concepto, ¿no? Es muy buen concepto, hicieron un conejo espectacular, también no de mérito al otro concursante, la verdad es que hizo una figura subrealista azteca, maya, que está de colores, no hombre, la verdad es que la tienen que ir a ver, está de primer nivel definitivamente. De acuerdo, ¿cuándo se darán los resultados de los ganadores? El último día que es el jueves, el último día tanto del Olmeca, el Tlaxcali y el maya se da el último día, y ya la premiación nacional del latinoamericano azteca. De acuerdo, del Tlaxcali, chef, también es todo un tema. No, este es todo un tema, o sea, cada, la gastronomía, nuestro trabajo en cocina, la verdad es que es un mundo impresionante, ¿no? Están los pasteleros, los panaderos, los chefs de cocina salada, chefs de cocina fría, entonces la verdad es que aquí estamos tratando de hacer una exhibición de esta situación, ¿no? Y por ejemplo, Tlaxcali es el que nos permite ver toda la parte artística del pan, ¿no? Así como también una escultura de pan hecha de distintas masas, distintas técnicas, pues también platillos, ¿no? Emparedados, baguettes, panes de dulce, panes nacionales, tienen una disciplina también los concursantes a desarrollar, y con chefs que la verdad que es muy buena talla que están calificando toda esta parte de la panadería. De acuerdo. ¿El pan tradicional, chef, está teniendo boga en nuestro país? Sí, el pan tradicional en México siempre, el mexicano siempre está en las mesas, la verdad es que siempre está en las mesas. Está empezando a incorporarse a nuestra cultura, pues los panes ancestrales, lo que se le conoce como pan rústico, ¿no? Sí. Pan de doble horneada, de doble fermentación, de situaciones así, la verdad es que ya en algunas casas se empieza a ver panes campesinos tipo europeo, y que también aquí en México se han hecho por mucho tiempo, ¿no? La verdad es que sí, el pan tradicional definitivamente sigue estando en boga en México, en las casas y en los restaurantes, la verdad es que no lo dejamos de, no deja de pasar. ¿Alguna receta con un pan tradicional, así rápidamente? Una tortuga. Bueno, pues nos traba, fíjate que está muy bien, porque una torta, independientemente de que es con una telera o un bolillo o hasta un pequeño virote, aunque en los franceses le dicen baguette, nosotros, es nuestro virote, una torta es sensacional y aparte una torta es muy dietética, la gente piensa que porque voy a comer una torta voy a subir de peso, y claro que no, la torta mexicana es completa, tiene todos los tres elementos que el plato del bien comer te permite, tiene cereal que es el pan, si es de jamón, pues ahí está el producto animal, si es lácteo el quesito, la verdura, lechuga, jitomate, chiles, entonces bueno, la torta es nuestro mejor platillo definitivamente comercial y que lo puedes llevar hasta en la bolsa y siempre te va a quedar el hambre, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, y yo como Tintán soy valiente, ¿me puedo comer dos? No, sensacional, y una buena torta siempre se aprecia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de comer tortas muy buenas y alguna vez ahí en la Roma existía una tortería o si existe que se llama el Jarocho, ahí en la Roma por Bajío, saliendo de la prepa siempre era sensacional de comer las tortas frías del Jarocho, frías textualmente, pero hacían una cantidad de sabores que la verdad es que siempre era muy socorrido su lugar, ¿no? De acuerdo. Oye, Chep, ya que estamos tocando el tema de las tortas, para ti como chef, esas tortas gigantescas que apenas si se pueden morder, ¿qué te representan? Pues yo creo que cuando uno tiene mucha hambre, pues yo creo que a todo le puedes entrar, ¿no? Pero yo creo que sí, cuando uno vaya a comprar una torta de esas, mejor pienses si se la va a acabar, ¿no? Para evitar tirarla. Claro. Y a lo mejor nada más se come uno para dos personas, a veces lo hago con la familia, pero sí, definitivamente yo creo que es excesivo, ¿no? El volumen. O sea, ¿para ti como chef se representan como un insulto? No, 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 no tanto. Lo que pasa es que también hay que ver el mercado, ¿no? Hay gente, si ya son exitosas estas tortugotas, que así le llaman, tortugas, son exitosas porque hay una clientela que lo está aceptando y es muy respetable, ¿no? Lo que sí me ha tocado ver es que cuando he convivido con algunas personas y estamos comiendo ese tipo de tortas, no se la acaban. Yo sí me la acabo porque soy un tragón y me encantan las tortas, pero la mayoría de la gente no se la acaba y pues es muy penoso que se vaya a la basura. Entonces, si vas a comer una tortuga, ¿no? Pues mejor compártela con alguien si sabes que no te la vas a terminar porque sí es muy basta, la verdad es que muy basta y mucha gente lo aprecia, ¿no? Oye, chef, acá en corto, sin que nadie se entere, ¿cuál es tu especialidad? Así que digas tú, esto lo hago y nadie me la mata. Pues mira, con orgullo te puedo decir que el Chile Nogada, ¿no? ¡Uy! El Chile Nogada cada año, cada año, aquí yo trabajo en el Hipódromo de las Américas, cada año solamente lo metemos cuatro semanas al año del Chile Nogada, que es todo septiembre, solamente abrimos el día de carreras que son viernes, sábado y domingo, que es el día que tenemos carreras en el Hipódromo de las Américas, y con esos tres días a la semana, con cuatro semanas del mes, no, vendemos, el año pasado fueron como dos mil quinientos chiles en el año. ¡Guau! ¿Esos chiles vienen directamente desde Puebla? No, se compró chile con mi proveedor de verdura, chile poblano, de donde venga, no sé, pero es chile poblano tradicional mexicano, pero lo que sí hacemos es seguir las técnicas viejitas o ancestrales de la cocina poblana, ¿no? En la Nogada, bueno, en Chile. O sea, tu Nogada puede decirse que es... Pues hay gente que me la calda y se siente sumamente preparado. ¿Qué escoge? ¿Participar primero o en el segundo día? Normalmente el segundo día. En el segundo día. Yo creo que todos siempre queremos el segundo día. Claro. Entonces, todo se sortea, pues para que sepan que es un concurso transparente. Democrático. Democrático completamente. Y va a ganar el que tiene que ganar, nadie más que eso, ¿no? Bueno, pues ahí está. La preferencia es encontrar a los quemadores totalmente calientitos. Eso es lo que hay que tenerlos. Completamente calientes y con muchas ganas. Y hay veces que puede venir alguien muy bien preparado, pero el escenario, ¿no? El reto, la importancia de la competencia, de repente hace que se te trabe en la lengua, ¿no? O sea... Son circunstancias, ¿no? Son circunstancias y que podrás venir muy preparado y de repente se te puede tropezar algo en el camino que no te permite presentar a veces. Nos ha tocado verlo con grandes profesionales, ¿no? Claro. No por eso dejan de ser profesionales, pero sin embargo sucede, ¿no? Bueno, pues... Perfecto. Está interesante el asunto. Sí, bastante. Bastante. ¿Cuándo tendremos resultados de los diferentes concursos, Chef? Hasta el jueves. Jueves. Pues ya casi a fin de la feria. Sí. Se van a dar los resultados de cómo quedan los equipos, quién gana, quién gana el Maya. Es muy importante saber quién gana el Maya porque va a ser nuestra selección que nos va a representar en México para el 2015 ya en la Copa de Pastelería, ¿no? En la Copa del Mundo de la Pastelería es en el 2015, en enero. Entonces, el que gane hoy va a ser nuestro seleccionado y a partir de que termine la Bastur a entrenar con ellos si queremos conseguir algo para el 2015, ¿no? Si queremos tener un buen puesto. Perfecto. Perfecto. Chef Mario Selys, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos. Otra vueltecita, ¿no? Otra vueltecita, sí. Sí, claro que sí. Hoy mismo o la semana. ¿Van a estar aquí toda la semana? Vamos a estar los cuatro días. Ah, perfecto. Sí, yo creo que por ahí de miércoles o jueves yo ando por aquí otra vez con ustedes. Con mucho gusto. Para ver cómo va todo. Nos vas actualizando los resultados. Con mucho gusto. Con mucho gusto, claro que sí. Perfectísimo. Ya quedamos entonces. Chef Mario Selys, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Vengan a la Bastur. Aquí los estamos esperando todos para exhibir todo lo que estamos haciendo. Gracias.